La verdad No pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustabas Te acercaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerme pero Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y cómo no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Yo lo recorro sin censura Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados 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 Gracias.